Mauricio, ¿lo volverías a votar el año que viene? Sí. Cristina, ¿cómo estabas en los tres? Pésimo. Si la tuvieses en frente a Cristina, ¿qué le dirías? Que vaya a disfrutar su plata afuera, no sé, se ve a la mierda. Gracias. Señorita, ¿Mauricio o Cristina? Mauricio. Mauricio, gracias. ¿Cómo? Vení, 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 ¿cómo? Mauricio, a full. Si la tuvieses a Cristina acá, ¿qué le decís? Que dedique a otra cosa. Que devuelva la cosa y que devuelve la guita también. Se robó todo. Sí. Y que se dedique a otra cosa. Esa mujer no puede estar gobernando, no puede estar ocupando un lugar. Escuchame, vení, ¿cómo es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, mirá, estoy acá en vivo, escuchame. ¿Dónde es esto? Estamos en Comunicación Popular, quien quiere abrir que se llama el programa. Rodrigo, escuchame. Sí. Dicen y aseguran que se robó más de dos PBI. Seguro, 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 sí. No tengo dudas. Debe haber afanado más de lo que uno cree, eso ninguna duda. La última información que se tiene de la ruta del dinero acá es que le erraron en las excavaciones. Por lo de Lázaro Báez. Dicen que están en cuatro containers. Sí, seguro, y debajo de la tierra, de estilo narcos. Tremendo. ¿Estilo narcos? Sí, tremendo lo que pasó. Si a ti se hace enfrente, ¿qué le dirías? No, no, ni la miro. ¿Ni la mirás? Ni la miro, ni la miro. ¿Maurillo 2019? Sí, sí, es la que queda. No hay mucha opción tampoco. ¿Con quién te gustaría ver una fórmula presidencial a Mauricio? No, bueno, no sé. No sé tanto. ¿María Eugenia Vidal? Puede ser. ¿Vicepresidenta? Sí, puede ser, sí. De loco, gracias. No, de nada. Gracias, chau. Muy bien, seguimos. Uf, 3 de 3, Mauricio, ¿eh? En pleno barrio de Recoleta, 3 de 3. Estamos en Las Heras y Callao. Bueno, y ahí gritan, y ahí gritan. Mauricio, ¿ves? Vamos a caminar, vamos a caminar por acá. ¿Alguno vamos a tener que enganchar?